theme ¿Qué? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿y tú? Ando medio habitador, mi novio se fue y no piensan regresar mejor No te olvides, no es así Si no, tú sabes que eres Sale Yo entre mí, llueve dentro de mi alma Porque tú, ya no estás más aquí Porque ya, no sé si tú me quieres Y no sé, si tú regresarás Si ya no piensas regresar Decide hoy, no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Si ya no piensas regresar Ya no me engañes, habla ya No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar por ti, amor El ritmo y el sabor De otra galaxia Grupo El ritmo de la cumbia ¡Gracias! ¡Gracias! Llueve en mí, llueve dentro de mi alma Porque tú ya no estás más aquí Porque ya no sé si tú me quieres Y no sé si tú regresarás Si ya no piensas regresar Decide hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Si ya no piensas regresar Ya no me engañes, habla ya No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Por ti mi amor No dejes que vuelva a llorar 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 No dejes que vuelva a llorar